hola amigos y amigas qué tal estáis y bienvenidos a mi canal esta vez os traigo una nueva build para el ilusionista una build tipo tanque vale vamos a hacer nuestro personaje con una resistencia increíble vale además tampoco vamos a descuidar el daño porque es que si no os hay tipo tanque yo visto por ahí alguna que vamos es que disparamos chupete no hacemos apenas daño y con esto como estáis viendo estamos haciendo una expedición en rango 15 solo solitario y la acabamos ya os digo es una build muy buena también para jugar en solitario como estoy diciendo y para jugar en compañía evidentemente para ser un buen tanque ya os digo el problema que tiene ilusionista uno de los mayores problemas es que vamos a estar sufriendo muchas veces con la salud y yo los padecidos mis propias carnes por eso me he decidido hacer una vuelta así que ojalá de verdad lo hubiera hecho antes porque me parece una build completísima con la gente también deciros que es una build muy accesible para todo el mundo porque está hecha con mods de rango 1 y rango 2 así que no hay excusas para no probarla de verdad probarla porque a mí me ha encantado de momento de las que más me ha gustado para el ilusionista pues nada gente lo que siempre os digo si os gusta el vídeo darle un buen like suscribiros al canal para más build para más contenido iremos subiendo cositas poquito a poco y no me enrollo más y vamos con el vídeo bueno como siempre comenzamos por la clase vale yo os he dicho antes que vamos a hacer un tanque sin descuidar el daño así que vamos a coger como veis aquí la rama de asesino lo más importante vale veis este tipo de figurita a poner las todas vale porque esto lo que nos va es a potenciar el daño ya veis aquí más daño más daño y más daño vale hay varias eso ponerlos a todas y luego está también muy importante o raider verdugo para que cuando lancemos la habilidad del escudo vale nos ponga un bufo de un 35% durante 8 segundos en las armas vale muy importante esta que no se os pase y luego como siempre caza recompensas aumenta el daño de armas contra enemigos de élite un 15% 50% más de cargador y sangre fría vale estas cosas serían lo más importante luego como veis aquí me sobraba un puntito lo podéis poner como vosotros queráis el poder de anomalía o a salud vale yo lo he puesto el poder de anomalía para que las habilidades vale se vean un poquito mejores para que los proyectiles pegan un poquito más y tengamos un poquito más de escudo así que vamos a ver las habilidades como veis tenemos tres la habilidad estrella de esta build para mi sorpresa fue tiempo prestado nunca hubiera dicho que esta habilidad es tan pero que tan buena es más que la habilidad es buena lo que son buenos son los mods que les podemos meter a la habilidad porque la habilidad en sí es un poquito regular bueno como digo llevamos tiempo prestado vale para recibir un poquito de escudo que nos va a durar 56 segundos no dura tanto tiempo como digo por el tema de los moches ya sabéis que lo podemos lanzar vale se nos marca una casilla como si fuera un poder de la anomalía en medio vale nos podemos mover y luego podemos teletransportarnos eso es lo de menos más que nada es para recibir el escudo y para los mods luego trampa lenta como siempre digo nuestro salva vidas vale esto nos va a sacar de mil y una puros y luego los proyectiles pérfidos vale para hacer daño lo de la potencia de fuego esto según tengáis el poder de la anomalía os va a hacer un daño u otro así que tampoco lo descuideis mucho porque esto va a ser bastante importante para hacer daño pero como os digo la habilidad estrella es la de tiempo prestado bueno ya tenemos las habilidades vamos con las armas y mirar la potencia de fuego que tenemos 157 cas y el poder de anomalía 61,6 vale la potencia de fuego podría ser un poquito baja pero mirar ahora hacemos así echamos el escudo y mirar ahora es por arte de magia 231 estamos locos o qué pasa de verdad que es que es una vamos están chalados como se va tantísimo luego cierto que baja un poquito a 195 pero es que mirar la habilidad lo que nos dura nos dura 56 segundos y se nos recarga cada 10 segundos más o menos pues tú me dirás es una chetada de miedo lo del escudo este que a mí me ha vuelto loco bueno a ver vamos con las armas porque me pongo hasta nervioso de pensarlo qué atributos buscaríamos imprescindible succión vida de arma este sí o sí vale porque este personaje sufre muchísimo de eso vale de la curación entonces buscaríamos succión de vida de arma en el fusil de asalto vale táctico eso sí poneros los tácticos a ráfagas porque es que cambia un disparate el arma y luego buscaríamos también curación recibida yo cambiaría aquí succión de vida de habilidades por penetración de armadura pero bueno esto ya es bastante complicado de sacarlo perfecto pero si os tocará así succión de vida curación recibida y protege y penetración de armadura vale eso sería la ideal y luego los mods como veis aquí cadena mortales muy pero que muy recomendable vale además cada dos segundos de verdad que está este bot es de locos también y móvil perpetuo el que pusimos en la anterior boil vale para así cuando tiremos los proyectiles pérfidos siempre vamos vigilando un poquito los enemigos que le queden poquita vida ser posible y nos la dejamos para el final y así vamos recargando automáticamente vale es estupenda esta combinación de verdad y luego en la secundaria llevaríamos una ametralladora ligera vale también construcción de vida de armas y las dos construcción de vida de arma porque es que cuando cambiamos de arma se nota es que necesitamos es imprescindible con este personaje llevar esto también buscaríamos hacer posible de curación recibida luego cambiaría el poder de estado o la solución de vida de habilidades por daño a corta distancia porque porque esta ametralladora la vamos a gastar más que nada para cuando hagamos las incursiones que tengamos muchos enemigos cerquita vale porque llevaremos el mod metralla de huesos fijaros que nos dice que los disparos mortales hacen explotar los huesos de los enemigos y los convierten en metralla que inflige 200.000 más o menos de daño y hemorragia a los enemigos dentro de un radio de 5 metros cada segundo o sea de verdad que esto también es la leche entonces claro para los bichitos estos pequeñitos siempre me dejo alguno por ahí y cuando veo cambio a la metralleta pues lo matamos y hacemos daño y hemorragia a los enemigos cercanos también como veis llevo el mod de estrige porque nos devuelve el 30% del daño de disparos críticos se nos devuelve como salud tremendo también un mod muy bueno ya veis lo que os he dicho es mods de rango 2 no vamos a tocar ninguno de rango 3 de momento ya subiremos una build cañera cañera pero de momento con estos mods de verdad que es la leche vale y luego como siempre digo las pistolas estado revólver el que os dé la gana porque no lo vamos a gastar apenas vale bueno pues ya veis en succión de vida de arma imprescindible cadenitas y metralla de huesos vale ya tendríamos las armas bueno cosa parecido lo del bufo de la potencia de fuego es bastante bruto es bueno pues no os perdáis esto que esto ha hecho sólo que empezar mirar la salud que tenemos de una salud muy bajita pero no nos importa porque tenemos de armadura 50k más o menos pero mirar ahora es que me río porque hechas lo del escudo y mirar 196 no lo ha multiplicado por cuatro pero qué pasa con esta habilidad de verdad es que es tremendísima entonces yo os digo además le va es bueno todo esto por los bufos que le metemos así que bueno luego entraremos a meternos en más detalles voy a deciros de los atributos que tenemos que buscar en las piezas de armadura estaríamos buscando bonificación potencia de fuego vale para no disparar chupetes como siempre digo para que pegue un poquito el personaje buscaríamos también imprescindible reducción tiempo de recarga nos interesa que se nos recargue el escudo enseguida también los proyectiles pérfidos que imaginaros sumamos el escudo más los proyectiles pérfidos bueno 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 y nos convertimos en terminator y bueno más cositas curación recibida también importante vale para curarnos un poquito más y nos vendría también muy bien daño a corta distancia si no podemos sacar bonificación de potencia de fuego buscaríamos poder de la anomalía pero yo no lo recomiendo está claro que tenemos que subirle un poquito el poder de anomalía pero que tampoco se nos vaya de las manos yo lo tengo solamente en una pieza y así me funciona muy pero que muy bien y bueno vamos con los mods los mods casi todos son de rango 1 ni rango 3 ni hostias como siempre digo hay que prestarle mucha atención a los mods de rango 1 porque hay veces que son mejores que los de rango 3 o si no mejores son muy buenos y los combinamos bien bueno le vamos a meter tres bufos al tiempo prestado el primero sería este escudo ofensivo mientras la habilidad está activa otorga 38.600 de potencia de fuego yo creo que esto está mal porque en el momento que lo echamos hostia si es que nos sube muchísimo más ya os digo no lo sé cómo han sumado no sé pero bueno está imprescindible porque nos va a dar un buffo muy importante a la potencia de fuego luego cual más buscaríamos buscaríamos tiempo prestado vale tiempo estirado aumenta la duración de la habilidad en un 100% combinamos estas cosas y somos invencibles no nos tumba ni el tato es además que vamos a ver que lo tengo aquí y este vale tiempo estirado aumenta la duración de la habilidad en un 100% combinamos estas cosas y somos invencibles no nos tumba ni el tato es además que vamos a hacer daño luego también buscaríamos darle un buffo a los proyectiles pérfidos vale como veis este cargador adicional imprescindible para llevar dos cargadores luego cual más lo tengo por aquí proyectiles pérfidos vale para que mientras esté activa la habilidad nos dé un buffo de un 30% del crítico y luego giro potente mientras la habilidad de fuego está activa un 15% más de fuego en las armas vale y luego le he puesto este porque me gusta mucho la cúpula del trueno vale que nos da un 100% de escudo cuando se acaba la habilidad entonces siempre digo que estamos estabilidad cuando estamos tiesos pues bueno nos va a dar un 100% de escudo al acabar la recomiendo vale esta sería la única que podríamos poner por otra pero yo la llevo y me va muy pero que muy bien y luego los de rango 2 llevaríamos actitud de emergencia vale para convertirnos en golem cuando la vida cuando la salud nos caiga por debajo del 30% durante 4 segundos pero ya os digo que apenas lo vamos a gastar pero bueno si nos pasa oye para hacernos un golem y que no nos maten luego también llevaríamos balas expansivas para que nos aumente el daño de las armas de asalto de un 10% vale lo que siempre digo me gusta hacer daño aunque seamos un tanque hacer daño y luego espacio personal lo mismo para hacer más daño de las armas a corta distancia un buffo de un 15% así que ni tan mal vale ya habéis visto qué pasote lo de la habilidad del escudo mirar 157 de potencia de fuego y 49 de armadura y es que echas esto y bomba sabes 231 y 196 bueno le metemos los proyectiles pérfidos ya le somos un tanque muy pero que muy poderoso bueno amigos pues ya tenemos la build hecha ya veis que es un pasote el tema de la resistencia que tenemos vale lo que aguantamos mirar aquí lo que os he dicho de la metralleta tenerlos en cuenta ponerla cuando hay muchos enemigos fácil de matar en pantalla vale porque van a reventar pegáis un castallazo vale lo de la metralla de huesos explota y va limpiando luego podemos seguir perfectamente con el arma o ya bien cambiar al arma principal y ya os digo en el momento que activamos lo del escudo nos convertimos en terminator tenemos el pero un disparate de resistencia con esta vuelta de una cosa en cuenta no penséis que los enemigos van a caer fáciles cuestan los enemigos de matar también tener una cosa en cuenta estamos aquí en rango 15 vale los enemigos tienen un chorro de vida vale pues a tener en cuenta porque si esperáis una build está que para ver números espectaculares para eso ya tenéis la de dps vale una gente espero que os haya gustado el vídeo como habéis visto está hecha con mods de rango 2 si tenéis mods de rango 3 los podéis poner perfectamente vale podéis cambiar por ejemplo las cadenas por los cometas estos que caen del cielo y que son la hostia también pero bueno siempre como digo intento hacer las buis de rango 2 vale para que sean bastante accesibles para todo el mundo pues nada gente lo que siempre os digo espero que os haya gustado el vídeo gracias por llegar hasta aquí probadla voy porque es súper accesible muy pero que muy buena para jugar solo y nada si ha sido así darle un buen like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao